Bendiciones, queridos hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Dimas Velázquez. En esta oportunidad quiero invitarles a que juntos vayamos a la palabra de Dios y entendamos, según la Biblia, cuál es el destino del hombre después de la muerte. Actualmente existen muchas respuestas a esta pregunta. Sobre todo de parte de los hermanos separados, ellos creen que las personas que se mueren se quedan durmiendo en algún lugar, tanto el cuerpo como el alma o el espíritu. Y por eso ellos no creen que los buenos participen ya de la vida eterna y tampoco creen que los malos estén ya sufriendo el castigo de la condenación eterna. Y por eso a los hermanos separados se les hace una locura el creer que se puede orar por una persona que ha muerto. Porque ellos dicen es que los muertos son inconscientes, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada de lo que pasa aquí en la tierra. Y lo triste es que los hermanos separados, para negar que el hombre ya participa del premio o del castigo, ellos se fundamentan en algunos textos del Antiguo Testamento. Pero primero tenemos que entender que el Antiguo Testamento no tiene una visión clara sobre la vida futura. ¿Por qué? Porque la plenitud de la revelación la encontramos en el Nuevo Testamento. Es Jesús el que nos enseña de manera clara cuál es el destino del hombre después de la muerte. Por eso, para entender este tema, necesitamos tener una idea clara de todo lo que la Biblia enseña al respecto y no tomar solamente un texto y aislarlo del resto de los textos. Por eso, hoy vamos a ir a la Biblia y así rápido vamos a entender cuál es el destino del hombre después de la muerte. Para entender a dónde iremos cuando nos toque morir, primero vamos a descubrir de qué estamos formados. Una vez que entendamos de qué estamos formados, entonces descubriremos a dónde iremos después de la muerte. Para eso, vayamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice textualmente lo siguiente. Aquí descubrimos que cuando Dios formó al hombre, Dios le dio dos naturalezas. La primera naturaleza que el hombre recibió es la naturaleza que fue tomada del polvo de la tierra. Esa naturaleza es nuestro cuerpo. Pero no solamente somos cuerpo, no solamente somos polvo. Aparte de esa naturaleza que fue tomada del polvo, también recibimos un soplo de vida. A ese soplo de vida nosotros le llamamos alma o espíritu. Cuando hablamos del alma y del espíritu, hablamos de lo mismo, ya que el espíritu es la naturaleza del alma. Así que aquí descubrimos que el hombre tiene dos naturalezas. Una naturaleza que es material, porque fue tomada del polvo de la tierra y por lo tanto esta naturaleza es mortal. Pero aparte a esta naturaleza, tenemos una naturaleza que es inmaterial, porque se nos dio como soplo de vida. Y si es inmaterial, entonces también es inmortal. Por lo tanto, aquí descubrimos entonces que el hombre tiene dos naturalezas. Tiene cuerpo, pero también tiene alma. Y lo más importante del hombre es el alma. Yo siempre pongo un ejemplo y digo, el hombre es como una botella de agua. Tiene envase, pero también tiene un contenido que es agua. Lo más importante no es el envase, sino el contenido. Asimismo es el hombre. El cuerpo es nuestro envase. El alma es nuestro contenido. Por lo tanto, lo más importante no es nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Pero tristemente, el hombre vive preocupado solo por su cuerpo y no por su alma. Entonces, aquí descubrimos que no solamente somos tomados del polvo de la tierra. Por lo tanto, no todo nuestro ser es mortal. Hay una parte que es inmortal porque es inmaterial. Por eso, nosotros explicamos la muerte sencillamente como la separación del cuerpo y el alma. Eso es la muerte, la separación del cuerpo y el alma. Entonces, la muerte no es el fin de la vida para el alma. La muerte es el fin de la vida para el cuerpo. Porque incluso los católicos creemos que la separación del cuerpo y el alma es temporal. ¿Por qué decimos que es temporal? Porque el cuerpo y el alma se unirán cuando se dé la resurrección de la carne. Entonces, el alma volverá a unirse a su cuerpo. Por lo tanto, la muerte es la separación temporal del cuerpo y del alma. Si la muerte es la separación temporal del cuerpo y el alma, entonces surge una pregunta. ¿A dónde va el cuerpo y a dónde va el alma después de la muerte? Pues para eso, vayamos nuevamente a la Biblia. Porque acuérdense que la respuesta está en la Biblia. Vayamos al libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Ahí se nos dice textualmente lo siguiente. Vuelve el polvo a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. En la muerte nos dice la Biblia que el polvo vuelve a la tierra. El cuerpo que fue tomado de la tierra vuelve a la tierra. Por eso los cuerpos de las personas van a la sepultura. Pero el espíritu del hombre regresa a Dios, sube a Dios. Porque fue Dios quien lo dio. Por lo tanto, cuando sepultamos a una persona, estamos sepultando solamente su cuerpo, más no su alma. Y lo que está en la tumba es el cuerpo, no el alma. Por eso también es importante que nos quitemos de la cabeza aquella idea de que los muertos nos puedan asustar. Un muerto no puede asustarnos. Porque lo que se ha quedado en la tumba es solamente el cuerpo. Y el cuerpo se vuelve polvo. Y el polvo no puede asustarnos. Por eso también es importante que entendamos que los muertos no pueden comer. Porque algunos se desviven por darle de comer a los muertos. Pues tristemente, la persona al morirse, ya no puede regresar a comer. Y por eso todo lo que vamos a hacer por nuestros seres queridos, lo vamos a hacer ahora que están vivos. Y yo siempre digo, más que darle de comer a los muertos, démosle de comer a los vivos, especialmente a los necesitados, a los que no tienen nada que llevarse a la boca. Pero entonces, aquí descubrimos que el cuerpo termina en la tumba. Y ahí se quedará hasta que sea la resurrección de la carne al final de los tiempos. En cambio, el alma o el espíritu regresa a Dios. La Biblia no dice que el alma o el espíritu se quede dormida, como creen los hermanos separados. La Biblia dice que regresa a Dios. ¿Y para qué regresa a Dios? Para eso, vayamos a la Biblia otra vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos dirá ¿Para qué regresa el alma o el espíritu a Dios? Y dice así. Así como los hombres mueren una sola vez, y después viene para ellos el juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el alma enfrenta el juicio inmediatamente después de la muerte. Pero alguien preguntará, ¿pero no que el juicio viene hasta el fin de los tiempos? Claro, hay un juicio que sucederá al final de los tiempos. A ese juicio le llamamos juicio final o juicio universal. Pero el juicio que sucede al alma después de la muerte, a ese juicio es el que llamamos juicio particular. Así que las almas, inmediatamente después de la muerte, se presentan delante de Dios para enfrentar el juicio particular. Porque así lo dice la Biblia, Hebreos 9, 27. Así como los hombres mueren una sola vez, y después viene para ellos el juicio. Y se llama juicio particular porque el alma comparece sola delante de Dios, en el mismo instante y en el mismo lugar de la muerte. Así también nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que, entonces, el alma no se queda en la tumba junto con el cuerpo, sino que el alma regresa a Dios para enfrentar el juicio particular. ¿En base a qué vamos a ser juzgados en el juicio particular? Pues eso nos lo dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10 dice, Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Jesucristo, a fin de recibir cada uno su merecido, por las buenas o malas acciones que hizo mientras estuvo revestido de su cuerpo. Entonces, en el juicio particular, vamos a ser juzgados por lo bueno o lo malo que hicimos. Acuérdese de esto, vamos a ser juzgados por lo bueno o lo malo. Así que un buen cristiano no es solamente aquel que deja de hacer el mal, sino que también es necesario que se ponga a hacer el bien, porque no serviría de mucho dejar de hacer el mal si te quedas sin hacer nada. Así que tienes que dejar de hacer el mal, pero tienes que ponerte a hacer el bien. Por lo tanto, uno tiene que estar consciente de que en el juicio particular no se nos va a juzgar solamente por la fe que tuvimos. Porque como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, nos dirá que la fe sin obras es cosa muerta. Por lo tanto, uno tiene que estar consciente entonces que estas obras buenas o malas que hagamos aquí en nuestra vida temporal serán las que nos servirán en el juicio particular para definir el rumbo eterno de nuestras almas. Entonces, el alma regresa a Dios para enfrentar el juicio particular y enfrenta el juicio particular en base a lo que hizo o dejó de hacer. Y una vez que el alma enfrenta el juicio particular, el alma puede ir a dos lugares eternos. Puede ser el cielo eterno o el infierno eterno. Eso nos lo dice el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 34. Donde se nos muestra claramente que podemos ir a dos lugares. Ahí se nos dice que el Señor dirá a los que estén a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen parte del reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. A eso nosotros le llamamos cielo. Pero también le dirá a los que estén a su izquierda, aléjense de mí, malditos obradores del mal. Vayan al lago de fuego y a sufre que ha sido preparado para el demonio y para sus ángeles. Entonces el hombre puede pasar la eternidad en dos sitios, en el cielo o en el infierno. Y eso lo decide el hombre con sus acciones. Dios no condena a nadie. Dios no manda a nadie al infierno. Es el hombre el que con sus propias acciones se gana el cielo o el infierno. Y ojo con esto. No podemos creer que podemos hacer lo que se nos da a nuestra regalada gana diciendo es que Dios es amor y Dios me va a perdonar. Sí, Dios perdona, pero ¿a quién se arrepiente? Pero Dios no puede perdonar a una persona que no se arrepiente porque Dios no es alcahuete. Y es verdad que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y si Dios perdona a una persona que no se arrepiente, entonces Dios estaría faltando a su justicia. Por lo tanto, no solamente hablemos de un Dios que es misericordia, sino que también es necesario hablar de un Dios que es justicia. Y por lo tanto, las personas que se van al infierno, se van al infierno porque se mueren sin arrepentirse. Y el que muere eternamente sin arrepentirse, sufrirá eternamente la consecuencia de sus actos. Entonces, después del juicio particular, el alma puede ir al cielo o al infierno. Pero algunas almas antes de ir al cielo necesitan purificarse. ¿Por qué? Porque las almas de los justos que mueren totalmente purificados, en santidad perfecta, ellos van directamente al cielo. Pero los santos que mueren en santidad no perfecta, no pueden ir directamente al cielo. ¿Por qué no? Porque el Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice que en el cielo no entra nada manchado. Por lo tanto, si en el cielo no entra nada manchado, no entrará nadie que no tenga su alma en santidad perfecta. Por eso, las almas de los santos que mueren en santidad no perfecta, necesitan purificarse antes de entrar al cielo. Y es ahí donde los católicos creemos en un estado de purificación al que llamamos purgatorio. ¿De dónde sacamos la idea del purgatorio? Pues de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 32, Jesús dice que hay pecados que pueden ser perdonados en esta vida y también pueden ser purificados o perdonados en la otra vida. Sin embargo, Jesús dice que hay un pecado que no tiene perdón ni en esta ni en la otra vida. La pregunta es, si Jesús da la posibilidad de que hay pecados que pueden ser perdonados o expiados en la otra vida, entonces uno se pregunta, ¿dónde en la otra vida uno puede expiar sus pecados? No puede ser el cielo, porque ya vimos que en el cielo no entra nada manchado. Tampoco puede ser el infierno, porque quien va al infierno no tiene salida de regreso. Por lo tanto, si hay un estado donde uno puede expiar sus pecados en la otra vida, ese estado no es el cielo ni el infierno. Por lo tanto, a ese estado nosotros le llamamos purgatorio. Hoy no quiero hablar del purgatorio, porque no es el tema, solamente estoy dando una idea básica. Por lo tanto, las almas que mueren en santidad no perfecta van al purgatorio antes de participar de la vida eterna en el cielo. Y una vez purificados, gozarán eternamente de las delicias del cielo. Por lo tanto, cuando los católicos oramos por los difuntos, oramos por las almas del purgatorio, no por las almas del cielo. Porque las almas del cielo no necesitan nuestras oraciones. Las del infierno no se puede hacer nada por ellas. Nosotros oramos solo por las almas del purgatorio. Pero ¿cómo sé yo si mi familiar o mi amigo está en el cielo o en el infierno? Pues nadie lo sabe, eso lo sabe Dios. Por eso nosotros oramos por todos, suponiendo que todos necesitan nuestras oraciones. Al final de cuentas, el que conoce el destino final del hombre es Dios. Pero sí debemos de ser conscientes que oramos solo por las almas del purgatorio. Y el purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio es solamente el estado de purificación para aquellos que murieron en gracia de Dios, pero no perfecta. Así que no se confíe, porque hay personas que piensan que el purgatorio es una segunda oportunidad. No me arrepiento en esta vida y me arrepiento en la otra. No, señor. Si usted no se arrepintió en esta vida, no se podrá arrepentir en la otra. El arrepentimiento se tiene que dar antes de que usted muera. Si no, ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando las almas pasan por el purgatorio y se purifican de sus pecados, van al cielo. Y entonces, por la eternidad, hay dos lugares donde pueden vivir los hombres. El cielo o el infierno. El purgatorio es un estado temporal. Y una vez que se dé la consumación de los siglos y se dé la resurrección de los muertos, entonces el alma volverá a unirse al cuerpo. Y así como el alma o el cuerpo acompañó al alma a pecar, así mismo lo acompañará a sufrir el castigo eterno. Y así como lo acompañó a hacer el bien, así mismo lo acompañará a gozar de la delicia eterna. En resumen. Entonces, ¿cuál es el destino del hombre después de la muerte? Bueno, tomemos el punto inicial. El destino del hombre después de la muerte es sencillo. Después de la muerte, el cuerpo va a la sepultura y el alma regresa a Dios. El cuerpo se quedará en la sepultura hasta que sea la resurrección de la carne y en cambio el alma regresa a Dios para enfrentar el juicio particular. En el juicio particular será juzgado por lo bueno o lo malo que hizo. Después del juicio particular, el alma puede ir a dos lugares eternos, cielo o infierno. Y las almas que no murieron en santidad perfecta necesitan antes purificarse en el purgatorio para poder participar de la bienaventuranza eterna del cielo. Entonces, ¿dónde están los muertos que han muerto en gracia de Dios? Pues la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 23, que los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección rodean a Dios en el cielo. Escúcheme bien. Los hombres justos que murieron en gracia de Dios o que ya expiaron sus culpas, rodean a Dios en el cielo. Así que las personas santas están con Dios en el cielo gozando de la vida eterna. Entonces, ¿dónde están los malos? Pues los malos están sufriendo la condenación eterna. Por lo tanto, es incorrecto creer que los muertos estén durmiendo en las sepulturas. Pero algunos preguntan, Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice y cuando los que estén en las tumbas oigan mi voz, resucitarán? ¿O por qué Daniel dice que los que están en las tumbas resucitarán unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna? Bueno, ambos textos se refieren a los cuerpos, los cuerpos que duermen en la tumba. Porque acuérdense, lo que está en la tumba es el cuerpo, no el alma o el espíritu. Por lo tanto, los católicos tenemos que ser conscientes de que en las sepulturas no está el alma, solamente está el cuerpo. El alma está en el sitio que le corresponde. Y por eso, queridos hermanos, aprendamos a vivir cristianamente. Porque no solamente debemos de preocuparnos por vivir bien, también tenemos que preocuparnos por morir bien. Porque solamente participa de la vida con Cristo aquel que vivió y murió con Cristo. Así que, muchas bendiciones y que el Señor nos ayude a vivir en santidad para que cuando nos toque morir, también podamos ver a Dios. Bendiciones.